¡Hola Candela! 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 Candela! ¡Hola Candela! ¡Hola Candela! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vas y nada, compañeros! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, compañeros! ¡Vamos! 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 ¡Sí! Y en la boca, así de esta manera, venga, ¿qué dice? Eso, venga. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y bueno, nos vamos hasta el estado de la Florida, allá en Las Vegas, Nevada, hasta California, allá allá, la gente que nos acompaña desde el veintísimo estado de Texas, y bueno, nosotros de Carolina, y todos los chilangos, y todos los licuones, y que viva México. ¿Qué sentimientos? ¿Qué sentimientos te puso para dejarme? ¿Por qué? ¿Qué sentimientos te puso? ival KNOW, qué historia. de este mundo tan caidor si hoy ya regresas con tu amor a provocarme yo te aconsejo se te olvide la intención porque un amor cuando es sincero nunca miente no me has ganado con monedas y dolor me perdoné en la noche si lo volviste a hacer y te juzgaste siempre de mi corazón ahora con tu luz de tu amor no vale nada eres moneda que ha quedado sin valor si hoy ya regresas con tu amor a provocarme yo te aconsejo se te olvide la intención porque un amor cuando es sincero nunca miente tú me has ganado con monedas y dolor te perdoné una vez y no volviste a hacer y te juzgaste siempre de mi corazón ahora comprendo que tu amor no vale nada eres moneda que ha quedado sin valor y así de simple y sencillamente la música bonita que estamos entregándole desde luego ahora